hola a todos el día de hoy vamos a hablar sobre becas para estudiar arte en el exterior tengo un invitado muy cercano se trata de mi hermano quien se ha ganado cuatro becas para estudiar en eeuu qué más steve qué más baby cómo va todo bien 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 ahí ya se van conectando todas las demás personas este live lo teníamos pendiente hace rato no sí 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 bueno esteban voy a presentarlo rápidamente esteban estudió artes audiovisuales en la universidad javeliana de colombia y va a hacer su maestría en ilustración en el sabana college of art and design o scott en georgia eeuu ahorita está trabajando en una universidad en perú está en lima perú y bueno ha trabajado como docente ha ilustrado en diferentes obras libros también muy orgulloso de todo lo que mi hermano ha logrado y muy contento de tenerlo acá hoy con nosotros esteban no sé si me si se me olvidó decir algo si hay algo más que quiere agregar no no está bien muchas gracias por la invitación y hola a todas las personas que están viéndonos a víctor de la tour un abrazo víctor súper 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 todos los chicos está está alguien que preguntó si el live que ha grabado si todos los live los estoy colocando en en el en el feed para que estén ahí atentos todas las preguntas que tengan las pueden ir haciendo en entonces tengan las ahí tengan las colombianas allí que las vamos a a ir respondiendo una a una steve la idea primero es que porfa nos cuente bueno por qué decidí hacer una maestría en eeuu que lo motivó perfecto gracias david un abrazo víctor también para ti entonces desde la desde que estaba estudiando el pregrado en la javería en artes visuales de cierta de cierta forma vi con un vacío en la carrera misma si sentía que era una carrera muy amplia entonces eso me llevó a buscar universidades en el exterior cierto es más enfocadas en lo que yo quería hacer si yo empecé a estudiar la carrera de artes visuales porque me gustaba o quería hacer cómics cierto y entonces ese como ese vacío que sentía la universidad porque no era una universidad especializada en cómic o en ilustración pues me motivó a buscar diferentes universidades de las cuales estaba scat no está ofrece programas totalmente enfocadas en ilustración en cómic en dibujo en pinturas y como generalmente él pasa en las universidades extranjeras y como que es generalmente afuera de pues de latinoamérica digamos si hay carreras sólo de ilustración entonces desde ahí empezó a de cierta forma esa inquietud por querer y estudiar en una maestría cuando terminé el pregrado sí que eso fue en el 2016 empecé a tener una experiencia de cierta de cierta forma pues laboral que me que me permitió decir entender por dónde me quería ir cierto estaba de cierta forma en ese tiempo ya tremendo la universidad un poco en hola natalia natalia que más un abrazo nata entonces cuando terminé la universidad estaba un poco académicamente en un poco cansado cierto pero si esa como los dos años de experiencia que tuve después de salir de la universidad volvieron a despertar igual ese interés de volver a la academia a continuar pues haciendo una maestría no precisamente para yo tenía un enfoque de ser docente cierto y sabía que para poder escalar obtener de cierta forma un mejor rendimiento como docente universitario debía hacer una maestría y pues la verdad dejamos fuera de chiste y no es porque sea mi hermano ni nada por el estilo pero toda la experiencia que que David tuvo en su en sus estudios en desde el pregrado desde la maestría también fueron ese motor para decir oiga porque no intentar buscar una beca para ir a estudiar una maestría sí porque bueno ya esos dos años de experiencia laboral me ayudaron pero quería hacer una maestría y ahí fue donde empezó esa búsqueda por estudiar gratis de cierta forma no dije ok claro ahí nos dice algo claro y es bueno ya conocí a alguien que se había ganado becas no que era su hermano no quien estaba ahorita y eso y eso le ayuda como a uno a aterrizar y darse cuenta que en realidad es posible que se puede hacer y a tener un camino ¿no? me gustaría saber si o más bien yo ya sé pero para que le cuente a las otras personas si había ganado usted una beca anteriormente y que digamos tuvo alguna vez dudas de ganarse alguna beca y bueno en realidad no una sino las cuatro o sea si usted se va para atrás se hubiera imaginado ganar cuatro becas que le hubieran pagado todo para estudiar en Estados Unidos ya mire que en la universidad de cierta forma aplicaba a concursos estuve siempre detrás de una beca la universidad caveriana solo ofrece una beca muy generosa que a uno le da el 80% si tiene el mejor promedio pero es una beca un poquito luchada de cierta forma porque se compite con todas las con todas las facultades pues con la facultad de artes como tal que tiene música escénicas y artes visuales ¿no? entonces esa beca siempre la quise no me la gané tenía de cierta forma un poco esa sensación de rechazo ¿cierto? de negación porque en otros concursos no hablando de becas sino en concursos partizas y todo no había ganado nada ¿no? entonces había a veces como uno se desmotiva ¿no? o sea tenía esa desmotivación de ah pues no voy a ganar nada de cierta forma en lo que quiero hacer ¿cierto? pero digamos el primer reconocimiento que tuve que fue una beca que no que nunca digamos que nunca usé porque precisamente me salió una beca en el exterior y como reconocimiento a tener un buen promedio en la universidad la universidad tiene la graduación me dieron el mérito académico ¿cómo es? el mérito javeriano al rendimiento académico o algo así entonces es una beca para estudiar más pues un apoyo de cierta forma para estudiar una especialización en la universidad javeriana ¿no? un posgrado ¿esa beca que nos está contando fue una que aplicó al mismo tiempo mientras que estaba aplicando a las otras? no, 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 esa me la dieron apenas me gradué ¿sí? y tenía una vigencia de dos años ¿ya? entonces en el momento de empezar a aplicar a otras becas esa beca era mi digamos mi opción Z para estudiar o sea mi última opción si nada me salía era quedarme en Colombia estudiando con esa beca que me había dado la javeriana pero la verdad usted me motivó porque pude ver que uno no tiene que ser un genio ni alguien brillante para tener una beca ¿no? y esa motivación creció porque precisamente en ese año en el 2018 empecé a tener varios reconocimientos por mi trabajo como artista y eso también fue un motor para aplicar a esas becas ¿no? ¿sabe que no dudé? o sea tenía diferentes opciones que es lo que le recomiendo a la gente tener opciones A, B, C, D por si acaso ¿no? para evitar cualquier cosa ¿sí? para no tener expectativas sino tener diferentes soluciones si se presenta algún problema ¿no? pero no piense que no me las fuera a... o sea que fuera a tener un rechazo estaba bien seguro y el apoyo que digamos que usted me dio cuando revisábamos la carta de motivación cuando revisábamos la hoja de vida como que esto fue un cimiento ¿sí? para sentirme seguro de lo que estaba haciendo sé que hice todo corriendo pero no dudé en no ganarme nada ¿ok? super hablemos de eso de estar corriendo yo recuerdo muy bien esos últimos días para enviar las aplicaciones fue pucha en la noche revisando las cartas de motivación todavía me acuerdo muy bien ¿qué fue lo más difícil del proceso? ¿qué fue lo más difícil de aplicar a becas en el exterior? ¿y cómo lo superó? ¿qué fue lo más difícil? ¿qué fue lo más difícil? pienso o sea porque la verdad estoy pensando muy bien para no decir cualquier tontada pero uno de los factores que puede ser un problema digo esto aunque no haya sido un problema pero sé que puede ser a veces la traba es la parte económica ¿no? porque es una inversión que uno tiene que hacer ¿cierto? y si yo no estuve no hubiera trabajado o no hubiera tenido digamos esa experiencia laboral significativa para mí hubiera sido difícil empezar esas aplicaciones porque si digamos lo más costoso puede ser el AIDAS ¿no? que es la prueba para soportar mi nivel de inglés pero si hablamos ya de mi proceso personal porque económicamente afortunadamente tenía trabajo entonces no no tuve ese problema pudo ser de pronto o sea la verdad a mí me chocó muchísimo lo de la carta de motivación ¿sí? era algo que uno le tenía que dar vueltas y vueltas y vueltas y eso fue lo más digamos complicado complicado porque fue lo que de hecho hizo que pensara más ¿sí? como pensar que tenía cómo tenía que presentarme cómo tenía que mostrar mi interés ¿no? o mi potencial para poder estudiar esa maestra o para ganarme esa beca y esa dificultad al final se pasó ¿no? en una semana o algo así porque ya uno entiende la estructura y uno lo aplica en las diferentes convocatorias de becas que pues que quería postularme ¿no? entonces pienso que fue eso creo que fue más la carta de motivación porque el resto del proceso lo que usted dice por el tiempo digamos en la parte del ICETEX si hablamos concretamente de la beca de jóvenes talentos por ejemplo lo más difícil de pronto es seguir o cumplir con todos los papeles que ellos piden ¿no? buscar lo de no sé todo requiere tiempo ¿no? el certificado de data crédito de no estar reportado conseguir de cierta forma un codeudor ¿sí? como que son pequeñas cosas que se vuelven porque toca llamar a mirar a quién a uno lo puede soportar para ser codeudor ¿no? a pesar de que es una beca y al final lo del ICETEX en este tiempo era enviar los papeles no por correo sino físico ¿sí? y eso lo comentamos la vez pasada en la charla que en ese ahí llegué tarde o sea ahí ICETEX ya había cerrado las puertas y gracias a a Felipe un un colega artista Felipe Bernadette nos ayudó como a tres personas a pasar los documentos él también estaba aplicando a la beca y ya iba de salida pero le pasamos nuestros documentos y nos ayudó entonces pienso que en general pudo ser la carta de motivación y en específico digamos en el caso de este tipo de beca de jóvenes talentos esos pequeños elementos que requieren filas requieren llamar y esperar a que la gente te acepte ¿no? puede ser lo más complicado super super para las personas que se están conectando hasta ahora Esteban Esteban Millán se ha ganado cuatro becas para estudiar en Estados Unidos que incluyen la beca del 50% con la universidad en Estados Unidos fue una beca por por ser docente la segunda beca fue la de Colfuturo que fue de 50 mil dólares también se ganó la beca de jóvenes talentos artistas que me fueron 20 mil dólares me corrige si estoy diciendo mal el valor y otras becas también entonces nos está contando cómo fue qué hizo para ganarse estas becas cuál fue su proceso listos para la gente que está llegando pueden dejar sus preguntas Steve usted tocó ahorita algunas cositas que quizás yo conozco y las otras personas no y fue los tiempos los tiempos y el tema del presupuesto está diciendo que oye igual se necesita algo de dinero y es muy correcto porque hay veces que queremos que bueno aplique una beca y ya pero tenemos que contar con las traducciones con las apostillas con los exámenes de inglés hay veces que nos toca hacer exámenes estandarizados como el GIMAT o el GRE entonces me parece válido resaltar que es importante tener algo de ahorros para posible para cubrir esos gastos y también en un futuro seguir ahorrando incluso en el caso de que la beca que me gane sea parcial listos eso es muy importante Steve esa parte de cuatro becas y cuando uno dice cuando yo le digo a la gente que mi hermano se ganó cuatro becas pero ¿y qué tanto hizo con cuatro becas? no para estudiar su maestría ¿cómo usted se planeó? ¿usted ya sabía que existían esas cuatro becas? ¿o cuál fue su plan para financiar sus estudios en Estados Unidos? ¿cuánto tuvo que invertir en Estados Unidos y cuál fue el plan? o sea ¿usted cómo fue que dice bueno me voy a ir a Estados Unidos si con el futuro solo me da el 50 mil dólares o cómo fue que se fueron tratando las cosas? bueno primero mi primera opción era estudiar en la Universidad de Artes de Londres ¿sí? ¿por qué en esa universidad? porque precisamente esa universidad tenía una beca completa ellos me pagaban todo incluso me pagaban los tiquetes entonces esa era mi primera opción la segunda opción era estudiar en Sabana en Scott donde terminé estudiando y la tercera opción era estudiar también en una universidad en Cambridge que se llama Roskin Roskin University en Anglia Roskin University creo que se llama y pues la cuarta era estudiar en Colombia entonces la aplicación de la de la primera de cierta forma fue muy sencillo fue aplicar a esa beca completa en la Universidad de Londres entonces ahí dependía solo de esa beca digamos en Scott no contaba con ningún apoyo económico al principio ¿sí? era la universidad que más quería que más quería pues a la que más quería ir precisamente por el programa porque el programa es muy especializado ¿sí? pero la verdad no tenía ningún tipo de becas entonces ahí fue cuando empecé a hacer cuentas ¿sí? porque un año creo que vale casi 30 mil una maestría estudiar una maestría vale como 30 mil dólares 36 mil dólares los dos años y más la manutención y todo es un poco costoso entonces sabía que Colfuturo me daba 50 mil ¿no? entonces con Colfuturo podía pagarme la matrícula ¿sí? la matrícula todo el año ya me quedaba un poco para vivir pero haciendo cálculos y con lo de la vivienda y todo tenía que encontrar otra otro y haciendo un presupuesto me faltaban casi 30 mil dólares ¿sí? entonces cuando supe de ICTEX de la beca de artistas jóvenes talentos pues de hecho fue una buena noticia porque desde ese año ICTEX empezaba iba a dar 20 mil dólares antes esa beca solo daba 20 millones de pesos ¿sí? porque un colega un amigo José Rosero también se ganó esa beca para estudiar una maestría de libro álbum pero le dieron 20 millones en España este año era 20 mil dólares entonces ahí ya iba a ser una ayuda extra ¿sí? una ayuda extra para cubrir los gastos ahí ya tenía 70 mil ¿listo? igual aún así no me alcanzaba porque el costo de vida es un poquito alto ¿no? entonces por eso Sabana era mi última opción en cambio en Roskin en Cambridge esa universidad digamos tenía una buena maestría en libro álbum pero no pero no me llamaba tanto la atención como ser una maestra en ilustración por el programa pero salía mucho más económico ¿no? ¿cuál era la diferencia? ¿cuál era la diferencia entre estudiar en Estados Unidos y estudiar en el Reino Unido? ya pienso que la la diferencia es que en Estados Unidos de pronto la academia es un poco más tradicional en la medida en que uno tiene un acompañamiento más personalizado ¿sí? o o el sílabos de los programas también cuentan con casi un paso a paso de lo que uno tiene que hacer ¿sí? incluso a nivel de maestría en Europa en el caso de las artes cuando tú ya haces una maestría no hay un acompañamiento uno a uno sino es 80% trabajo personal y un 20% un trabajo con acompañamiento docente que al final es simplemente te dice si vas bien o no ¿sí? o si como estás y en temas de costos y en temas de costos ¿cuál es la diferencia? la diferencia lo que les digo que es o sea en en Londres el programa creo que vale 20 mil ¿cómo era? 10 mil libras esterlinas en cambio como 15 mil dólares como 15 mil dólares como 15 mil dólares ajá era el doble ajá era el doble wow sí un poquito más doble incluso ¿no? entonces esa es la ventaja claro si estudiaba en Londres el costo de vida iba a ser súper alto ¿sí? esa es la ventaja en Cambridge baja un poco pero claro que la matrícula en cualquiera de esas dos universidades en el Reino Unido iba a ser mucho más económica que en Sabana lo bueno también es que en las maestrías de Londres y Cambridge duran solo esas maestrías duran solo un año ¿sí? lo cual reduce también los costos ¿no? en cambio en la Universidad duran dos años y pueden durar incluso dos años y medio ¿el dinero que le dieron las becas ¿sí? las cuatro becas que usted se ganó ¿fue suficiente para estudiar y vivir en Estados Unidos? ¿o a usted le tocó invertir de su propio dinero? yo la verdad lo invertí en mi propio dinero o sea de mi propio dinero como de Colombia pero lo que yo también tenía pensado para estar más tranquilo era trabajar entonces cuando yo llegué después de dos meses empecé a trabajar con la universidad porque como estudiante internacional ustedes en Estados Unidos pueden trabajar el primer año en el campus y afortunadamente la universidad tenía varias ofertas laborales y ahí empecé a trabajar primero como mentor académico que es como una monitoría académica para los estudiantes de pregrado y después empecé a trabajar como guía de museo ¿no? entonces claro o sea trabajé y eso también me ayudó un poco a ahorrar y hacer otros gastos ¿sí? como que surgieron en la por los materiales algunos viajes académicos profesionales ¿no? ok bacano bacano y la visa ¿le daba ese permiso a usted de trabajar en Estados Unidos o usted tuvo que pedir algún tipo de permiso? si no la visa la F1 para estudiantes creo que también aplica para los de pregrado o sea o es la visa en general que es la F1 te da permiso de trabajo para trabajar medio tiempo en el en el campus el primer año el segundo año ya puedes trabajar creo que ahí sí con un permiso fuera de campus y cuando están en verano cuando están en verano pueden trabajar en tiempo completo ¿sí? medio tiempo mientras estudias en vacaciones tiempo completo es decir mater Steve estamos hablando de varias becas la de la universidad por el futuro la del ICTEX a nivel general ¿qué cree usted o más bien ¿cuáles son los requisitos para ganar una beca ya nos han preguntado qué se necesita? entonces esas becas que usted se ganó ¿sí? con el futuro que está abierto para varias áreas especialmente para colombianos en diferentes áreas para posgrados se ganó jóvenes talentos artistas que es específicamente para arte y se ganó la universidad de SCAD que es específicamente para la universidad ¿cuáles eran los requisitos? ¿habían algunos requisitos que las tres tenía? y si es así ¿cuáles fueron? el requisito que nosotros también ya hemos hablado y que tienen que tener siempre en cuenta es que generalmente están todos la carta de motivación ¿sí? en una carta de motivación en la que ustedes se presenten como los mejores candidatos para obtener la beca ¿sí? ¿qué es lo que quieren aprender? ¿por qué son los mejores candidatos? ¿cuál ha sido su experiencia? ¿y por qué quieren estudiar precisamente en esa universidad? si como hay preguntas que pueden variar a veces pero generalmente van a mantener una misma estructura entonces esa carta de motivación es súper importante la hoja de vida una hoja de vida organizada muy bien presentada también que muestre que ustedes son unos buenos candidatos eso sí un tercer elemento que puede ser el más importante para los que no estudiamos digamos en colegios con becas con bachillerato internacional son los exámenes de idiomas ¿no? eso es súper importante el IELTS los demás para otros para otros países ¿no? ese es el tercer requisito los idiomas a veces a veces hay un cuarto requisito que varía ¿no? que es que ustedes ya deben haber sido aceptados por esas universidades ¿no? entonces como la carta de aceptación en la que ustedes ya tienen un grupo un cupo reservado eso en el caso del ICETEX y si no estoy mal en colfuturo creo que puede ser un peso muy bueno y claramente un quinto requisito de pronto es que esa universidad o ustedes en su carta de motivación la vendan muy bien ¿sí? exigen que sea una universidad reconocida simplemente porque ellos se están invirtiendo en ustedes entonces con eso si ustedes demuestran que la universidad es reconocida ya les da la seguridad de que no van a ir a cualquier lugar ¿no? y para hacer eso les piden precisamente el programa académico ¿sí? el documento en donde se describe el programa académico y ya ¿no? y otro requisito y ya el resto tiene unos requisitos más específicos pero creo que esos son los generales ¿no? ok ok bueno y también me imagino que el diploma certificado de notas ¿no? sí sí eso sí eso sí es verdad para los que están ahí es necesario apostillar ¿no? ¿cómo se llama esto? cuando van al ministerio poner el sello del ministerio de educación como legalizar 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 el diploma legalizar los diplomas del colegio de la universidad eso es súper importante y por si acaso para que tengan presente a veces les piden también traducciones ¿no? por ejemplo en el caso de Colfuturo y CETEX a veces si la universidad les da una carta de aceptación si les da un programa eso ustedes lo tienen que traducir ¿sí? porque se los exigen traducidos o documentos traducidos a veces también para que tengan en cuenta y ahí es cuando yo digo que este proceso es de ustedes pero también de cierta forma tiene o envuelve a muchas personas ¿sí? o sea ustedes nos está apoyando mucha gente ¿no? ahí es cuando hablo por ejemplo de las cartas de recomendación si esas cartas de recomendación también pueden marcar la diferencia ok súper teniendo entonces en cuenta eso que hay unos requisitos técnicos ¿no? diplomas certificados de notas portafolio quizás en su caso y hay unos documentos de perfil como puede ser su hoja de vida carta de motivación cartas de recomendación bueno también están los exámenes ¿qué cree usted que fue lo que le ha ayudado a ganar tantas becas? ya conocemos la importancia de la carta de motivación eso está clarísimo pero ¿qué logros usted ha tenido que le ayudaron a lograr esa beca? y quiero que hablemos del inglés un poco más adelante porque creo que es importante pero ¿qué otras cosas usted dice? usted mira para atrás y usted dice gracias a esto yo creo que pues realicé o desarrollé un muy buen perfil podría pensar en este momento en dos en dos elementos uno que pueden ir muy de la mano o bueno puede ser como en los reconocimientos listos reconocimientos y la experiencia laboral ¿ya? voy a hablar primero de la experiencia laboral para después hablar de los reconocimientos la experiencia laboral pienso que ayudó porque precisamente como mi enfoque estaba en la docencia mi experiencia laboral permitió mostrar que efectivamente tenía una experiencia docente y que estaba interesado en seguir mi proyecto de vida como docente entonces todo lo que decía en mi hoja de vida y en mi carta de motivación era muy consecuente con lo que había hecho ¿sí? desde la universidad ¿sí? con mi experiencia de docente y por otro lado están los reconocimientos ¿sí? que afortunadamente los empecé a tener después de o desde que me empecé desde que me gradué del pregrado y digo estos reconocimientos porque soportaron mi trabajo profesional ¿sí? entonces y creo que es lo mismo ser un artista colombiano con reconocimientos en el exterior de cierta forma también ayuda a mostrar que mi obra ha sido valorada afuera de Colombia y creo que eso le da más peso ¿no? pero con esto un momentito que pena lo interrumpo lo interrumpo ahí es que me estoy haciendo cosas importantes y son reconocimientos de experiencia laboral y quiero como descomponer esas dos cositas para que le sirva a la gente y es uno con usted como inició su experiencia profesional uno como artista sabemos que el arte muchas veces es difícil ¿no? es un área en la que sí la oferta no es tan amplia como en otras carreras ¿verdad? entonces quiero que nos cuente cómo fue que empezó a eso el volverse a nivel laboral y también esto es los reconocimientos que usted ha hablado a nivel internacional uno cómo puede participar de esos concursos internacionales y la gente artistas audio pues dibujantes me imagino que músicos bailarines ¿cómo hacen para participar en estos talleres o proyectos o concursos internacionales? ¿cómo pueden enterarse y cómo lo hizo usted? a nivel laboral desde la universidad tuve la oportunidad de ser monitor académico ¿sí? la universidad tiene unos énfasis había un énfasis gráfico y ahí teníamos talleres de grabado que es un taller donde uno puede hacer estampas como reproducciones de imágenes de una forma digamos muy artesanal y ahí tuve la oportunidad de trabajar por un año como monitor académico ayudando a mis compañeros y eso fue lo que despertó la curiosidad por por ser por trabajar como docente ¿no? y por otro lado otro profesor que también iba me metía a sus clases a estudiar fue Daniel Esquivia también una clase de dibujo él vio mi dibujo vio el compromiso y me ayudó me recomendó de cierta forma dijo oiga están buscando profesores en la academia de artes guerrero no le interesa y yo sí claro que sí pásenme la hoja de vida le envié la hoja de vida y eso fue lo que me permitió trabajar en la academia de artes guerrero y gracias a ese trabajo pude conseguir la beca de de SCAR porque si no hubiera trabajado con el profesor no me lo hubieran dado y la segunda pregunta estaba relacionada con los reconocimientos ¿no? ¿cómo los buscan? pueden digamos pueden buscar algunas algunas páginas que motiven ¿sí? o que den información general de diferentes áreas de las artes una página buena que que se me hace útil donde hay concursos internacionales y también pues nacionales es Bacanica ¿sí? Bacanica tiene bacanica no sé si es punto com tiene una sección donde dice convocatorias y tienen convocatorias en literatura artes música fotografía y cine ¿no? y también unas que son para todo el mundo esa es una buena página para empezar ¿sí? porque ahí ustedes empiezan a ver nombres de convocatorias nombres de lugares y eso son impervínculos ¿no? empiezan a conectar un montón de cosas y claro pienso que también el primer paso podría ser los estímulos del ministerio ¿sí? que son un poco complicados por todo el proceso que toca hacer pero eso es un primer paso para si ganan un estímulo pueden ganar cualquier otra cosa porque los estímulos son muy o sea tienen muchos pasos ¿sí? y si uno es juicioso los puede hacer entonces ahí puse también otra página que se llama graphic competition so graphic no sé ahí también hay buenas becas becas no concursos de algunos gratuitos unos pagos a nivel de diseño ¿listo? también muy muy buenos ahí fue donde encontré digamos el primer concurso que me gané que tiene base como en Portugal ¿sí? pero es también internacional entonces esa es una buena página y esto y esto es bien bacano porque primero hay veces que creemos oye es difícil ¿no? es difícil trabajar quiero ser docente pero si lo empieza a construir desde la universidad es mucho más fácil y Esteban pues se unió a clases extracurriculares empezó a armar su red de contactos luego a asistir reemplazos con profesores y todo eso le fue ayudando para luego lograr las becas que logró y lo mismo con los reconocimientos una cosa en su hoja de vida que diga gano un premio internacional pues va a pesar mucho entonces esas son algunas de las cosas que ustedes pueden hacer Steve y finalmente el tema del inglés que también es importante para las personas que no hablan inglés usted y yo no estudiamos en colegio bilingüe ¿qué hizo? ¿qué hizo para aprender para aprender inglés? ¿cómo lo logró? ¿se le facilitaba? ¿qué recomendaciones tiene? En la universidad tuve un año aplacé un año de la universidad para estudiar irme a estudiar inglés en Londres esa fue una experiencia también que fortaleció el inglés ¿sí? una experiencia también laboral muy muy rica porque pues usted y yo fuimos también a trabajar ¿no? a tener una experiencia de cierta forma muy independiente entonces eso creo que fue lo que fortalece muchísimo el inglés ¿sí? pero pienso que la clave en el caso de hacer este tipo de ¿cómo se dice? este tipo de exámenes es estudiar muy bien los exámenes claro es necesario tener unas buenas bases pero esos exámenes tienen unas estructuras y si uno no conoce esas estructuras no le va a ir muy bien en cambio si sabe qué tiene que estudiar cómo tiene que escribir cuál es la estructura que le están exigiendo y hay un montón de material para estudiar eso es un muy buen comienzo ¿no? para irse preparando y apuntarle al digamos al sí al puntaje que necesita valga la redundancia ¿no? ok ok super super gracias Steve y en cuanto a la aplicación ¿sí? usted ¿cómo se organizó el examen de inglés cuando lo presentó? ¿cómo se organizó con los otros documentos la gente que va a empezar proceso ¿qué pueden ellos empezar a hacer desde ya? pienso que un muy buen un muy buen requisito que ustedes deberían tener desde ya o sea lo que deberían primero aplicar es el examen de inglés ¿no? si no tienen algo que soporte que saben inglés generalmente piden estos exámenes que tiene una pues validez internacional ¿no? haría eso porque ese es el primer paso generalmente incluso en las becas en las que yo apliqué me exigían claro si yo voy a aplicar a una universidad en el extranjero pues tengo que mostrar suficiencia en el idioma que al que voy a ir a trabajar ¿no? entonces y claro y para lograr también ese examen de cierta forma les da a ustedes la oportunidad para aplicar a las universidades porque también en la aplicación de las universidades les exigen ese examen entonces pienso que eso fue lo primero que hice y mientras estudiaba y aplicaba ese examen organizaba la carta de motivación la hoja de vida creo que también tienen que tener claro antes de aplicar y todo un presupuesto ¿no? o sea los primeros pasos que haría el examen de inglés saber qué idioma necesito qué tengo que sacar prepararme muy bien mucho antes ¿sí? pueden empezar desde este año para poder tener una o sea generalmente esos exámenes tienen validez de dos años ¿no? como en el IELTS y el presupuesto el presupuesto es clave para ustedes saber qué necesitan y mirar desde ya todos los requerimientos que también que les piden ¿no? una cosa que sí les recomiendo en un principio que usted también lo hizo y siempre me lo recomendaba es buscar las becas completas ¿no? para no tener que hacer tantas cuentas ¿no? si no oiga me falta esto mirar una beca que les permita a ustedes pagar todo de una vez y no tener que aplicar hacer un montón de aplicaciones ¿sí? dependiendo de cada resultado para que igual se puede ¿no? como fue en mi caso pero claro en su caso claro y en su caso fue porque a usted le gusta mucho ese programa ¿no? y que también es muy válido hay gente que quiere estudiar eso y pues usted se encontró la manera de aplicar a diferentes fuentes de financiación también es válido hay gente que quizás el programa no le importa mucho sino más bien la experiencia y se fijan más en qué tan generosa es la beca entonces también está bien súper súper Steve en cuanto al tema de la documentación ¿qué consejos tiene? ¿sí? ¿qué consejos tiene para la gente que ahorita está redactando aplicaciones a becas que ha aprendido usted del proceso? creo que lo más importante es que se organicen muy bien o sea revisen cada requisito que tienen las becas ¿no? yo haría un listado ¿sí? un checklist para prepararme ¿no? para preparar todo ¿sí? y lo que aprendí que no hice y les recomiendo es con esa lista planear todo con tiempo para que no estén corriendo abriguen absolutamente todo ¿no? no dejen ah bueno me están pidiendo carta de motivación y hacen primero la carta de motivación y después hacen no sé el presupuesto creo que todo se podría hacer simultáneo porque también a mí me pasó ¿no? uno confía ah no el queudor es lo más fácil y a lo último irá buscando el queudor o no también él lo de esto de data credit también es más fácil y ir a la fila ¿sí? como que hay cosas que requieren tiempo y si ustedes lo dejan para el final sin percatarse de lo que supone el tiempo que toma hacer eso la verdad les puede perjudicar su proceso en el caso en el caso de los que tienen en los que les piden un portafolio les recomendaría ir seleccionando lo mejor que tengan ¿sí? máximo 20 imágenes ¿sí? y siendo muy críticos con su propio trabajo ¿no? tienen que mostrar lo mejor que han hecho no mostrar lo que hicieron en digamos en el colegio ni mostrar los trabajos de la universidad que no representan su trabajo sino mostrar que ustedes ya tienen un trabajo muy profesional y que saben qué es lo que están haciendo ¿no? y ¿qué más les podría recomendar? pienso que la verdad el tiempo es clave porque eso fue lo que a mí me martirizó en un momento ¿no? a pesar de que todo se dio ¿sí? todo se dio perfecto si el tiempo estaba muy apretado y la verdad no hay nada como estar tranquilo con eso total sí yo recomiendo aplicar por lo menos o empezar a preparar todo con mínimo seis meses de anticipación mínimo mínimo voy me refiero a desde el examen de inglés ¿sí? desde el examen de inglés entre más rápido se puede empezar el proceso mejor super stiff y bueno este trabajo que hicimos usted y yo con la carta de motivación ¿qué cositas recuerda usted que se cambiaron que se mejoraron y cómo le ayudó como usted ahora pues para las otras aplicaciones que usted hizo que tuvo en cuenta a la hora a la hora de redactar este documento como puede ser un ensayo o una carta de motivación que deberían las otras personas también tener en cuenta tener en cuenta que no es digamos una biografía ¿no? tener en cuenta que no es un documento súper extenso en el que ustedes van a mostrar todo lo que han hecho en su vida y cuándo se levantaron y qué les gusta hacer si les gusta tomar café ¿no? sino es algo muy concreto ¿no? generalmente es algo muy concreto que podemos dividir como en cinco pasos cuatro elementos ¿no? el quién soy y qué estoy buscando cuál ha sido mi de mi experiencia laboral o mi experiencia académica cuál ha sido lo más o sea qué puedo decir que sea importante para esa aplicación ¿cierto? algún reconocimiento y por último porque considero que esa universidad ese programa esa beca es importante para mí como como profesional como estudiante y una conclusión muy concreta en la que ustedes no sólo digan que van a crecer como no sé profesionales sí docentes sino también cuál va a ser el aporte que ustedes van a hacer a la sociedad siento que eso es importante para no mostrar un sesgo o no mostrar una visión cerrada en donde uno es el único que importa ¿no? pero la verdad lo primero creo para que quede esto claro es ser muy concretos muy muy concretos y ser muy selectivos en lo que queremos decir ¿no? para no dar vueltas porque creo que ese es el problema que hacemos al principio damos muchas vueltas muchas vueltas y al final no decimos nada ¿no? entonces está muy bien seguir esa estructura ¿sí? es como introducción dos dos parrafitos que decir la forma muestra en que ustedes qué han hecho importante cuál ha sido el reconocimiento y otro párrafo que que muestre por qué ese programa es importante ¿no? para ustedes entonces eso es ser muy concreto ¿sí? ser muy concreto y releer ¿no? porque eso también pasa en las tesis cuando escribimos tenemos que si tenemos que hacer una carta de motivación hacerla con tiempo no dejarla para un día de un día para el otro porque tenemos que releer a veces otra persona tiene que leer para saber si entiende si hay algún error de ortografía de redacción ¿no? total total super Steve y para las personas que les gustaría tomar una guía ¿sí? precisamente tener a alguien les ayude con su documentación con su proceso me gustaría que usted les contara bueno cómo fue el que tuvimos con usted cuál fue su experiencia con el acompañamiento que recibió en sus aplicaciones la verdad fue digamos fue muy buena ¿no? porque precisamente estoy acá gracias a usted ¿sí? como que esa guía de cierta forma fue el fundamento para todo ¿no? lo que les digo no es que uno tenga que hacer una carta de motivación diferente ¿sí? o sea en teoría es diferente ¿no? pero tiene la misma estructura ¿no? entonces es algo que uno necesita aprender porque a veces piensa ah no pero yo yo soy bueno escribiendo yo sé que es yo también sé mucho de redacción y creo que va más allá de eso ¿no? también este proceso también me ayudó a mostrar las fortalezas siendo también súper concretos cuáles eran mis fortalezas para darles a entender que soy el mejor candidato ¿no? y lo que he visto o sea eso fue mi experiencia y también lo que he visto con las otras personas a las que usted ha ayudado es que precisamente cualquier persona puede ganar una beca ¿no? es simplemente cuestión de venderse como profesional o como estudiante ¿no? y creo que eso es importante de esa guía ¿no? saber porque sí no todos tuvieron un excelente rendimiento académico ¿cierto? pero hablando digamos con usted haciendo como esa como una inspección ¿no? como un un rememorar el pasado o ver lo que uno ha hecho en la vida ¿hay algo que uno se puede agarrar ¿sí? no sé como un voluntariado como un concurso que va más allá no a nivel profesional y académico sino es mucho más como de hobby ¿no? no sé eso cualquier elemento sirve para evidenciar que uno es curioso que uno quiere pues aprender no sé entonces siento que esa guía es importante ¿sí? precisamente para que uno sepa quién es ¿no? quién es uno y cómo se puede vender a los demás ¿no? entonces por eso creo que eso fue súper importante y claramente a nivel profesional lo de la hoja de vida ¿no? porque precisamente usted me decía digamos cuánta cuánto se demora un reclutador en ver su hoja de vida qué es lo que ven cómo lo tiene que organizar mejor para que esa lectura no sea cortante ¿sí? sino sea fluida que se entienda todo y que el reclutador vea también sus fortalezas ¿no? y no se quede con debilidades ¿no? eso es genial genial gracias a mí me alegra mucho todos esos logros para las las personas interesadas en recibir algún tipo de guía ya saben los enlaces en mi en mi bio ejemplos y plantillas en inglés y en español para sus documentos está el curso también sesiones personalizadas ahí lo dejo una pequeña cuña y finalmente Steve me gustaría que nos compartiera bueno cómo fue su experiencia en Estados Unidos ¿sí? ¿cómo fue irse a hacer la maestría allá? ¿qué fue lo más difícil? ¿qué fue lo más rico? y bueno ¿qué está haciendo ahorita y qué se viene? la verdad creo que todo fue muy satisfactorio ¿no? como todo desde el primer día todo fue supremamente gratificante en un principio digamos sí me cuidé mucho económicamente ¿no? pero la verdad la universidad me encantó el programa me encantó los profesores los propios compañeros esa calidez humana que uno espera encontrar también digamos en Colombia la encontré allá ¿no? ¿sí? a pesar de como todos esos estereotipos que se generan y ¿no? qué tal persona de este país son fríos qué tal persona pero allá la verdad todas las personas fueron súper calidas conmigo desde los chinos desde los norteamericanos o estadounidenses ¿no? de todo lado ¿no? obviamente si encontramos a gente de Colombia de cierta forma eso fue pues era bastante gratificante también ¿no? la ciudad como tal Sabana es una ciudad muy pequeña histórica muy importante como pues a nivel nación digamos entonces eso también fue súper súper chévere la experiencia docente que tuve allá porque allá también pude hacer digamos pasantías entonces conocer muy bien como esas estrategias y esas metodologías que hacía Scott no la verdad todo fue muy bien ya digamos también conocí a mi novia o sea todo fue perfecto ¿sí? el clima a pesar digamos de que ya había tenido una experiencia laboral de cierta forma en Londres lo que les digo la diferencia es que esto era una experiencia académica o sea no podía no dependía del trabajo ¿sí? no dependía de ese trabajo entonces estaba muy metido en mis estudios pude también pues dar todo lo mejor fue digamos candidato para tener un reconocimiento por mi rendimiento académico al final ¿no? entonces todo es súper bueno y estar ahí es lo que me está o me da la oportunidad también de estar ahorita aquí en Lima ¿no? y que quiero en un futuro o cuáles son los planes ahorita yo estoy trabajando como docente universitario ¿sí? he encontrado también acá en Lima pues una muy buena universidad con muy buenos colegas que me han dado una oportunidad increíble de tener esa experiencia docente y la idea es continuar continuar con ellos y en un futuro ya poder me gustaría aplicar también a una beca para estudiar un doctorado ¿sí? estoy viendo un doctorado en París o o volver también ¿en dónde? ¿un doctorado ¿en dónde? en París en la Escuela de Bellas Artes de París en París ok súper entonces sí bacano bacano ¿cómo cree que esa maestría le ha ayudado? esa maestría en esa universidad le ha ayudado ¿cómo cree que esos estudios de maestría le han ayudado? ya no la verdad pienso que haber estudiado en el exterior tener una maestría en el exterior de una universidad muy reconocida eso ya es un plus y fue lo que pues motivó a la gente ¿sí? a los de recursos humanos y a mi jefe ¿sí? a la directora del departamento de diseño gráfico pues de de contratarme ¿no? o sea vieron un perfil muy alto y lo que les digo no solo es el diploma ¿no? no solo es un papel que ya les da algunas ventajas pero es lo que también hagan en esos estudios ¿sí? como la pasantía las experiencias laborales que tengan ahí el portafolio que vayan construyendo porque eso demuestra que ustedes están en constante aprendizaje todo el tiempo ¿no? o sea mientras estaba en la universidad haciendo la maestría pude obtener más premios pude viajar a hacer exposiciones ¿no? entonces todo eso que partió gracias al estudio de la maestría también fortaleció el portafolio y eso fue lo que de cierta pues de cierta forma destaca en la hoja de vida ¿no? pero o sea no hay nada como haber estudiado algo en el exterior ¿no? eso eso puede ser un punto a favor bacano bacano Steve Steve y una última pregunta para todas las personas que que han pensado aplicar a Colfuturo o se han desanimado de aplicar a Colfuturo ¿cómo va usted con ese crédito o beca cómo ha funcionado para usted? si lo recomienda buenas prácticas para el crédito me gustaría saber su experiencia con Colfuturo ya y pues la verdad siendo muy sinceros lo que les dije hace un rato yo aplicaría primero a las becas completas ¿sí? las tendría yo no pude aplicar ellas por el tiempo porque apliqué muy encima pero aplicaría de pronto a la del Banco de la República a Fulbright a Chevening ¿no? como a becas completas ¿sí? completas que de cierta forma cuando ustedes terminen sus estudios pues no tengan una deuda ¿no? porque al final pues la desventaja digamos de Colfuturo es que pues una deuda ¿sí? afortunadamente digamos ahorita pues tengo este trabajo y he podido pagar ese dinero he conocido personas también que o sea Colfuturo les da una oportunidad ¿sí? y esa oportunidad ustedes la pueden aprovechar al máximo hay gente que incluso se queda afuera y como es una deuda digamos en dólares conviene muchísimo quedarse afuera ¿no? de cierta de cierto modo ¿no? entonces pienso que eso puede ser también pensar en que sería la mejor opción quedarse afuera para pagar esa deuda desde allá y se paga como con lo que uno gana muy rápido ¿sí? a diferencia de volver acá pienso que a uno lo apoyan muchísimo al principio en la guía ¿sí? a darte el presupuesto en esta en la pandemia también buscaron unas ayudas pues estuvieron muy pendientes el gobierno digamos nacional también nos dio una ayuda por la pérdida por esa devaluación del dólar que se dio muy fuerte entonces nos dieron ¿fueron 10 mil? ¿fueron 10 mil dólares? en mi caso me ayudaron en 4 mil dólares más o menos 4 mil dólares es plata sí sí, sí, sí eso eso ayuda un montón ¿no? entonces es una buena opción pero uno se tiene que estar moviendo para que cuando tienen un año cierto de gracia como que ese año de gracia se tiene que aprovechar para encontrar algo ¿no? y empezar a pagar esa deuda la ventaja que creo que que es lo que lo hace una muy buena opción para los que quieran volver a Colombia es que si ustedes vuelven a Colombia ya tienen un porcentaje supremamente alto de descuento de esa beca y si trabajan fuera de su de Bogotá o de la capital y trabajan en la academia ¿cierto? o con el gobierno eso también les descuenta y les puede llegar a condonar hasta el 80% ¿no? entonces uno si pide los 50 mil por ejemplo va a terminar pagando 11 mil más o menos porque igual los intereses y todo pero 11 mil 11 mil de 50 mil dólares es una muy buena opción ¿sí? por eso se me hace que sus cuentas ¿cómo están sus cuentas? ¿cómo va con eso con eso de la condonación? adelantó parte del pago del crédito mientras que estaba estudiando o lo empezó a pagar después de que terminó ¿cómo funcionaba con usted? ¿cuál es su caso particular? empecé a pagarlo desde ahora con lo que tengo ahorita con lo que estoy trabajando en la en la UPC ¿sí? no empecé no pagué antes ¿sí? porque hubo nuestros gastos y todo el plan era pagar un poco con lo que trabajaba y todo eso pero empecé a trabajar desde ahora y pues la idea es aprovechar esa condonación ¿no? entonces la idea es seguir ¿sí? y si aquí me dan una buena oferta pues poder seguir desde acá pagando esa deuda ¿no? lo que les digo la mejor opción para los que piensan devolverse y más a Latinoamérica ganar una moneda que no sea el dólar es mejor hacer la condonación ¿no? esa condonación en mi caso creo que empieza como en el 2023 o algo así ¿no? entonces es cuestión de mirar muy bien esos tiempos y si viajan y tienen la oportunidad de que averse allá uff sería genial ¿sí? a pesar de que tiene una deuda de 58 mil 56 mil dólares esa deuda se paga súper rápido se puede pagar súper rápido si trabajan desde afuera entonces se me hace una buena opción porque a veces cuando no somos aceptados en otras becas y todo eso es un motor o sea 50 mil dólares es mucho dinero que en el caso mío no me alcanzaba para SCAT pero hay compañeros y colegas y amigos que han ido a otras universidades en Europa y 50 mil dólares es súper bueno es una o sea es una muy buena plata para para poder cumplir ese propósito de estudiar en el exterior ¿no? super super Steve muchas gracias muchas gracias por todo toda la información que nos ha dado ha sido súper valiosa sé que bastantes personas se han beneficiado de ella Steve y bueno usted sabe todas las mejores energías para todo lo que lo que lo que sigue muy orgulloso de todo lo que de lo que ha logrado qué bacano que está compartiendo ahora su conocimiento con otras personas que también quieren ser ilustradores que también quieren ser artistas entonces a seguirle dando con toda y seguiremos pendiente a cómo avanza con su proceso la próxima beca de doctorado dónde termina entonces bacano ya saben pueden seguir a Esteban ahí voy a guardar este live para que también lo sigan los que estén interesados en en el proceso para becas de arte lo quieran contactar quieran conocer su trabajo también voy a dejar esa información allí muchísimas gracias a todos y bueno feliz resto de semana gracias David gracias por todo gracias por todo el apoyo y gracias a a todos los que estuvieron presentes mil mil gracias por todo chau